Venga, que vamos a desayunar Sí, está ya en el salón el Bibi Ya tienes aquí preparadito el Bibi El Bibi y los dibujitos Me ha dicho Siri que va a hacer unos 29 grados hoy A partir de las 10-11 de la mañana Va a subir un montón las temperaturas Así que le voy a poner el... ¿Cómo se llama? El uniforme de verano ¿Estás sola? ¿Te ayudo? Vale, pero si necesitas ayuda me lo dices, ¿vale? Ahora tira de aquí, de la punta El palcetín ¿Ves? Pues ahora es oro ¡Bien! A ver, vamos a elegir la zopa al pelo A ver, yo quiero elegir... ¿El azul o el rojo? A ver A ver ¿Ese? Para hacerlo esipirar el Nete Aquí tiene foto de Miguel A ver, tiene una foto de Miguel Esta es para cipirar el Nete Sí Y aquí se pone cipirar el Nete Vale Así 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 Hola Venga Marti que llegamos tarde hija Nos toca ir corriendo, ¿verdad Marti? Ay, que me cae mi bocina Ay, madre mía que desastre Cuchupletilla Se me ha pegado la hora Pero llegamos, yo creo que llegamos Marti Marti ¿Tienes ganas de ir al cole hoy? ¿No? ¿No tienes ganas de ir al cole? ¿Y jugar con tus amigos? ¿No? ¿Y con tu profe? ¿Cómo se llama tu profe? ¿Cómo se llama tu profe? ¿Cómo me apena? Que te llora Toma mi mano Yo te protejo De cualquier cosa No Aquí Ay, cuchupletillas ¿Qué momentos más malos he pasado ahora mismo? Porque Martina se ha quedado llorando en el cole Y es que resulta Bueno Perdonad mis pintas de verdad Mi pelo Porque es que ni siquiera me he peinado Porque es que como habéis visto hoy Íbamos con prisas Y casi nos llegamos, ¿eh? Resulta que esto, bueno Ya le pasó a Martina Como que el segundo o tercer día Que empezó el cole Y es que un niño de delante suya Estaba llorando Como que se le ha contagiado Y ha empezado a llorar Con lo contenta que iba al cole Y con las ganas que tenía de ir al cole Bueno, sí que es verdad que me ha dicho Que no quería ir al cole Que no le apetecía Pero bueno Iba bien Iba contenta Iba Normal Y no sé si se le ha contagiado o qué Que ha empezado a llorar Y a decirme Mamá no quiero ir al cole Y me ha dado una pena Sé que luego ella Va a estar en clase Y va a ser dos minutos Y se le va a pasar Pero el mal cuerpo Que se te queda a ti como madre Es increíble Bueno, chubletillas He venido a Mercadona A hacer la compra Y normalmente me suelo llevar Estos macarrones de aquí Que me gustan mucho La marca Varela Pero hoy me voy a llevar Para probar estos Los fusilini Tienen muy buena pinta Y bueno Pues eso, chubletillas Yo no vengo mucho a comprar A Mercadona Porque no me pilla muy cerca De donde yo vivo Pero me pillaba De camino Porque tengo que ir al centro comercial A descambiar unas cositas Y me voy a pasar aquí ya Y compro comida Y voy a hacer unas fusilini Que más o menos No las comemos bien todos Bueno, pues ahí tenéis a Martina Que yo he venido a recogerla O sea, que no No nos va a contar nada Martina, ¿qué has hecho en el cole hoy? No nos va a contar nada Porque no nos va a contar nada Que sacas las un poquito O sea, que corchos Voy con el carrito Porque en una hora Me tengo que ir a trabajar Entonces Si estos días La voy a recoger sin carrito Pero Hoy, por ejemplo Me salía mejor ir con carrito Para llegar antes a casa A comer Y luego estar sentado Que se hace cinco minutillos Porque si no No ve a mi princesita Porque te traigo mamá Galletas y corazón Si, hoy le tocaba galletas En almuerzo Y papá le compró una caja Con paquetitos individuales Y esta mañana Decidió llevarse la caja entera Este es para el cole Que, eh Si, para el cole ¿Y las has compartido con los niños Las galletas? No, no quería No querían Les has ofrecido Solo extrañales Que esta gordita Ya ha venido del cole Se ha manchado como tú Que cada vez que vienes del cole Vienes hecha Vamos Eh, te manchas un montón Martín la ha creado Yo he quedado en el colegio Sí, eso Y de traerse arena En los zapatos Y en el pelo ¿Verdad? Es que si no se lo trae Todos los días No ha cumplido su función En el colegio Son ricos Muy bien Hola Estoy cristiano ¿Qué color es ese? Azul Muy bien ¿Y este qué color es? ¿Qué color es? A ver El osa Bueno, el rojo El rojo Parecido No puedo pintar Estoy mostrada Ay, pues esa es la gracia Que tienes que pintar así Pues así No puedo pintar ¿Y tú qué haces ahí de pie? ¿Eh? La puerta es pintada ¿Y qué has hecho en el cole hoy, Martín? ¡Ah! ¡Has pintado en el bebé! ¿Has pintado? En el cole Por eso tenías tantas ganas De pintar en casa hoy Yo lo he quitado con casa ¿Y qué has pintado? He pintado en un cole ¡Pájaro! ¡Ah! Un pájaro Has pintado en el cole hoy ¡Estoy guardando! ¡Estás guarreando! ¡Sí! ¡Mía! ¡No, no, no! ¡Ya la pinta de collares! ¡No! ¡No! Cuéntame algo, Ando El cito en un cole Que es el niño de Chopi Y ¡Tapízate! Que no puede esperar ¡Ay! Que no Que se ha hecho pis Un niño en clase Y no puede ¡Cobrecito! ¡Calla! ¡Calla! ¡Ya! Y tú le decías ¡Tranquilízate! ¿Verdad? ¡No! ¡No llores! Y tú le decías ¡Tranquilízate! ¡No! ¿Qué pasa, hija? ¡Mía! No pasa nada Se lava Y tú le decías al niño ¡Tranquilízate! ¡No pasa nada! ¡Qué buena! ¡Muy bien, cariño! Hay que ayudar a los compañeros de clase ¿Verdad? Eso cantas en clase ¿Y eso lo has aprendido en clase? ¿Esa canción? Sí Muy chula, ¿no? Y hoy tiene un cuento Ah, que hay un cuento allí No, de colegio Te han contado un cuento hoy En clase ¿Y qué cuento era? Era de un osito panda ¿Era de un osito panda? Sí ¡Hala, qué guay, ¿no? ¿Y has jugado en el parque? Sí ¿Sí? Sí ¿Y la profe es buena? ¿Te gusta tu profe? Pero es enfadada ¿Se ha enfadado? Sí ¿Por qué se ha enfadado la profe? Porque no le recogió los juguetes ¿Por qué no recogió los juguetes? Muy mal, Martina ¿Hay que recoger los juguetes? Solo ya lo cogía yo Solo ya está O sea Si la profe dice A recoger Pues hay que recoger los juguetes Como en casa Yo también Ya lo he cogido todo ¿Tú has recogido todos? Sí Muy bien Tienes todavía temperas en la cara Hay que lavarse la carita A ver las manos ¿Las manos ya no tienes? ¿Ya están limpitas? No ¿Hay que limpiarlas? Hay que comprar más pinturas de esas, ¿verdad? Sí Porque nos estamos quedando sin pinturas Porque nos estamos quedando sin pinturas Hola 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 Uy, que te tira agua Mira Mira Mira, mira el abuelito Un abuelito Uy, su hermana Un abuelito con la nariz Uy, su hermana Y aquí está de tu Papá está trabajando Está trabajando papá Pero luego viene, ¿a que sí? Sí Hay que hacerse fotos para el cole, ¿verdad? Para poner en la mesa Y en el perchero A ver, siéntate bien A ver, no puedo Mira, Marti Un poquito de pescado Mira, yo lo hago la primera vez, ¿vale? Otro así ¿Ves? ¡Ay, curado! No pasa nada, si se sabe Luego lo limpio Y lo dejamos ahí, ¿vale? Yo, pero yo Venga Ahora tú Coges Pones por aquí Lo harinas Lo harinas Y luego Le damos la vuelta Y lo harinamos por el otro lado Yo a Martino no se lo he hecho con huevo Solamente se lo harino Porque el huevo no le gusta No le hace nada de gracia Se lo empano O se lo... Ay, ¿cómo se dice? Bueno, cuando le echas harina y huevo Voy a dejar por aquí Vale, venga Otro cachito Ay, que te ha manchado Ey, que esto no me gusta Porque Mira, no me da puta gracia Que sí Que te gusta Que pescado Ahora por el otro lado Ahora por el otro lado Sí Por cierto, es gallo, ¿vale? El pescado que estamos harinando Es un gallito Y ya está Ahora lo tengo que echar yo en la freidora Porque si no Tú Te vas a quemar, ¿vale? Sí Muy bien Gracias por ayudarme Mi amor Y esto ya sacado Y me lo ha dejado Un gallito por aquí Pescadito con tomate frito, ¿verdad? Lo has hecho riquísimo, ¿eh? Porque lo has hecho tú, ¿verdad? Que has cogido el pescadito Lo has harinado, ¿verdad? Le damos las buenas noches al monstruo Al monstruo ¿Sí? Este es el monstruo de colores Hoy se ha levantado raro Confuso, aturdido No sabe muy bien qué le pasa Menudo leo que te has hecho con las emociones Así, todas las vueltas no funcionan ¿Ayudamos al monstruo de colores A poner las emociones en cada uno de los botes? Uh-huh ¿Sí? ¿De qué colores? El marido Muy bien La alegría es contagiosa Brilla como el sol ¿De qué color es tristeza, Martina? Azul Muy bien La tristeza siempre está echando de menos algo Es suave como el mar Dulce como los días de lluvia Cuidado que lo rompes El rojo 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 ¿De qué color es? Neno Negro El miedo es cobardes Se esconde y huye como el ladrón en la oscuridad Cuando sientes miedo te vuelves pequeño Y poca cosa La rabia ¿De qué color es? ¡Aaah! Uy, ahora viene nuestro favorito, Martina Pero y ahora ¿Se puede saber qué te pasa? Es el monstruo rosa Sí, es el monstruo rosa Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Martina ya está en la cama Y yo me voy a poner a editar Aunque ahora la veis así happy Tenía antes un poquito de fiebre Estaba con mucho moco Tose un montón Y es que la semana pasada Estuvo Martina igual Con mucho moco Con mucha tos Incluso con fiebre Y no pudo ir dos días al cole Porque tenía un virus Y parece que ahora le toca a mía Así que vaya rollo Ella está aquí También le han salido los dos dentecitos de arriba Adiós, adiós Y nada, cuchupludillas Pues eso que me voy a despedir ya Que espero que os haya gustado el vlog de hoy Que ha sido así un día muy normalito Muy casero Muy rutinario Pero bueno Que os mando un besazo gigante Suscribiros si no estáis suscritos Para ver nuestros vlogs Os queremos muchísimo Y os mando un besazo gigante Hasta mañana Adiós Y os mando un besazo gigante ued